que tal comunidad espero que se encuentren muy bien bueno en esta oportunidad vamos a continuar aprendiendo comandos ya un poquito no tan avanzados pero sí un nivel intermedio que nos van a ayudar muchísimo al momento de que nosotros empecemos a trabajar con nuestro día a día en nuestro empleo en nuestro proyecto personal en lo que sea son comandos que nos van a ayudar porque son muy recurrentes al momento que nosotros estemos trabajando con git así que bueno vamos a hablar menos y vamos más a echar código en esta oportunidad voy a tomar como víctima a nuestro archivo que tiene un nombre bastante extraño si lo que voy a hacer es vamos vamos a eliminarlo yo lo voy a sacar de acá lo saco de acá de esta manera bueno ya el gitignore se modifica si yo ahora vengo y le digo git status vemos que el gitignore tiene una md modificado que fue modificado así que vamos a llevarlo al staging area vamos a decirle git add vamos a perdón ahí se me coló un símbolo de más ahí lo agregamos listo para comitear y ahora sí vamos a decirle git commit menos m vamos vamos a eliminar el archivo vamos a copiar acá el nombre del nombre del super archivo que vamos a eliminar y lo pegamos acá enter listo comiteado git status menos s ahí está todo limpiecito perfecto entonces ahora lo que vamos a hacer es eliminar justamente este archivo como podemos hacerlo con git es muy sencillo le decimos el comando git rm y el nombre del archivo en este caso ya lo tengo en el portapapeles vamos a pegarlo ese es pero de igual manera si ustedes vean un truquito que les voy a mostrar acá que quizás uno lo saben otros no otros no perdón es el siguiente vean el nombre del archivo comienza con una letra d yo coloco la letra d y lo voy a la tecla del tabulador y se autocompletan ve entonces eso es un truquito y bueno nada listo simplemente le doy enter ahí el archivo como pueden ver ha sido eliminado vean como visual studio code ya no lo reconoce ya bueno perfecto vamos a lanzar ahora un git status menos s y vemos que el archivo efectivamente ha sido eliminado la d de delete que el archivo fue eliminado y está listo para ser comiteado sí entonces vamos a comitear lo vamos a decirle git commit menos m el archivo aquí yo lo tengo en el portapapeles vamos a pegarlo ha sido eliminado enter perfecto le lanzamos un git status menos s y listo vemos que todo está limpiecito perfecto ya aprendimos un comando bueno vamos a continuar con otro comando que considero que es muy útil también que es el comando que nos permite renombrar un archivo vamos a suponer que nosotros queremos renombrar este archivo sí que se llama archivo 3.txt vamos a colocarle otro nombre como podemos hacer eso con git sencillo le vamos a decir git rm y el nombre del archivo que queremos modificar en este caso archivo 3.txt separamos es decir un espacio y el nombre como lo queremos llamar ahora vamos a decirle nuevo nombre nuevo nombre punto txt le damos enter y se a ver a no perdón 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 aquí me equivoqué aquí me equivoqué aquí es no es rm es mb claro porque aquí lo que le estoy diciendo es que voy a borrar un archivo y le estoy pasando un argumento de más ahí en realidad es el comando es git mb perdón perdón allí que me equivoqué bueno ahora sí le damos enter y listo ahí tenemos el nombre del nuevo archivo en nuevo nombre es así es sencillo en dos minutos más o menos aprendimos dos súper comandos que nos pueden ser súper útil cuando nuestro día a día en nuestro día a día trabajamos con git ven bueno sencillo entonces vamos a darle un git status para ver qué es lo lo que nos dice el estado nos dice que el archivo vean esta r de rename que o sea de que fue renombrado el archivo 3.txt esta flecha quiere decir el hacia o sea que nombre nuevo fue el que fue asignado y bueno el que le colocamos nuevo nombre punto txt es así de sencillo bueno ya está listo para comitear porque ya está en verde así que vamos a decirle git commit menos m y vamos a colocarle acá un comentario que diga renombrando archivo le damos enter listo git status git status menos s y tenemos todo limpiecito perfecto limpiamos consola y ya aprendimos los comandos nuevos ahora vamos a aprender nuestro siguiente comando del día de hoy que es un comando para que nos va a ayudar muchísimo cuando nosotros pasamos de un estado por darles un ejemplo del estado de working directory al estado del staging area pero por alguna razón queremos volver ese archivo al estado anterior cómo podemos hacer eso bueno sencillo sé que así hablando lo suena un poco trabalenguoso pero vamos a echar código para poder explicarme mucho mejor así que vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle vamos a suponer que yo voy a borrar este archivo que acabamos de renombrar si entonces como ya aprendimos git rm y el nombre del archivo en este caso nuevo nombre txt este es el supuesto archivo que yo quiero borrar y le voy a dar enter bueno allí como pueden ver ya se me desapareció de mi working directory entonces si yo le digo un git status menos s vemos que está listo para ser comiteado está en verde esta de quiere decir que fue eliminado vuelvo y repito y el nombre del archivo que fue eliminado perfecto qué pasa ya esto está listo para comitear está en el estado para ser comiteado pero qué pasa yo me equivoqué supongamos que yo me equivoqué en este caso lo hice a drede para poder mostrarles el ejemplo y resulta que en este archivo yo no lo quiero eliminar yo no lo quiero comitear como vuelvo porque vean que ya no lo tenemos acá en nuestro working directory entonces como yo lo puedo recuperar como yo puedo recuperar eso sencillo vamos a darle bueno de hecho vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle primero git status sin la s sin la menos s para mostrarles algo vean que nosotros si le decimos git status nos dice exactamente lo mismo que el archivo fue eliminado que ya está listo para comitear porque vean que los cambios están listos para ser comiteados pero pero la diferencia es que este comando nos da esta información que nos dice que podemos utilizar el git restore menos menos stage y el nombre del archivo esto es para devolver este archivo a su estado anterior si es decir al working directory entonces en el aquí porque recuerden que aquí una vez que nosotros le damos add lo traemos a este estado que es el estado del staging area y cuando lo estamos trabajando sin darle el add estamos trabajando en el working directory son dos estados totalmente diferentes y el último estado es cuando lo comiteamos que ya queda en este caso todos los commits que hemos estado haciendo han sido nuestra máquina local no hemos subido nada a la nube todavía no hemos hecho nuestro push pero eso lo vamos a hacer en un par de videos más adelante así que no se preocupen entonces cómo podemos recuperar este archivo pasarlo al estado anterior es decir al working directory sencillo vamos a estar utilizando justamente este comando que nos dice acá el mismo git entonces vamos a decirle git restore menos menos stage y el nombre del archivo en este caso el nombre del archivo se llama como pueden ver acá nuevo nombre txt vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá si yo le doy ahora enter aparentemente no pasó nada voy a darle foco a mi editor de texto vean ahí parece que pasó algo tenemos un cambio si yo le digo a mi terminal git status menos s vemos que este archivo fue eliminado pero no está listo para comitear porque porque vean que está en rojo eso quiere decir que está en el working directory entonces cómo podemos restaurar este archivo porque aquí es como si lo recién lo hubiésemos eliminado cómo podemos restaurarlo sencillo vamos a lanzar otra vez el comando git status sin el menos s vamos a lanzarlo así nada más para mostrarles algo y vean que nos dice el archivo fue eliminado sale en rojo cuando está en rojo porque estamos ubicado en el working directory si no está listo para ser comiteado aún entonces nos dice podemos añadir o borrarlo o podemos restaurarlo nosotros en este caso no lo vamos a añadir porque si lo añadimos bueno sencillamente vamos a añadirlo al estado que estaba anteriormente que era para ser comiteado y eso es lo que justamente no queremos el comando que vamos a estar utilizando en este caso simplemente es entonces vean que vamos a añadir esto entonces vean yo voy a colocar acá git restore y el nombre del archivo vuelvo y repito este mismo que está acá que es el que queremos restaurar o recuperar vamos a copiar ahí ahí pegué pegué mal ahí está ahora sí le damos enter y vean que nuestro archivo efectivamente fue restaurado vean cómo lo tenemos acá ahí regresó a nuestro working directory entonces en resumidas cuentas si ustedes vamos a limpiar todo esto si ustedes eliminaron un archivo y quieren recuperarlo simplemente le dan a git restore menos menos stage y el nombre del archivo recuerden que esto deben hacerlo nada más cuando están en el estado para ser comiteado es decir en el staging área y una vez que ustedes lo pasen al working directory simplemente le quitan el staging y ponen git restore y el nombre del archivo que van a restaurar y ya está si no lo vieron en esta en este resumen pueden darle hacia atrás al vídeo y ver el paso a paso que es sumamente sencillo si es primera vez que lo ven por ahí se pueden marear un poco pero es cuestión de que vean otra vez el vídeo y ya está no tampoco tiene este una experimentación como de la fórmula que va a reemplazar el oxígeno no bueno ahora sí vamos a continuar bueno viene un tema que es bastante extenso e interesante y es el tema de las branches pero tampoco es que vamos a estar profundo tanto en esto porque podríamos sacar no sé 7 vídeos 10 vídeos nada más hablando de esto y este tema es las ramas hasta ahora nosotros hemos estado hablando o haciendo todas nuestras pruebas en una única rama es decir en la rama master si entonces si nosotros estamos trabajando en un proyecto real en la vida real es muy probable que nosotros tengamos diferentes ramas mínimamente dos ramas una que va a ser nuestro proyecto cuando lo inicialice empezamos a hacer nuestro proyecto y otra rama que nos va a servir para hacer las pruebas o el testing del proyecto que nosotros estamos haciendo que en cierto nivel ya agarra un nivel de complejidad y necesitamos hacer unas pruebas antes de subirlo a producción entonces como nosotros podemos hacer eso bueno para este ejemplo yo lo que voy a hacer es crear una nueva rama y voy a armar un esquema como si fuese un esquema de un sitio web bastante básico y bastante sencillo entonces para crear esa rama y digamos ese nuevo proyecto en esa nueva rama necesitamos ejecutar el siguiente comando git branch y el nombre de la rama que queremos crear página web y le vamos a dar enter este es el nombre de mi nueva rama ahora si yo le digo git branch vemos que tenemos las siguientes ramas tenemos la master y tenemos página web que acabamos de crear este asterisco que tenemos acá quiere decir en la rama en la que estamos ubicados y también el colorcito verde eso quiere decir la rama donde estamos ubicados que en este momento es la rama master ahora si yo quiero pasarme a la rama para empezar a trabajar en esa otra rama es muy sencillo simplemente tengo que decirle git checkout y el nombre de la rama en este caso página web listo vean que aquí me dice que hemos cambiado para la rama página web ahora vean acá como dice página web si yo le doy ahora un ls vamos a ver que tenemos los archivos 1 2 nuevo texto y testing porque estamos haciendo cuando nosotros creamos una nueva rama nos traemos absolutamente todo el proyecto que tenía la rama master en este caso la rama master tenía todo esto y nos los trae a la nueva rama llamada página web bien vamos a limpiar la consola y vamos a ir poco a poco vean que pasa si vamos a hacer algo que esto no pasa la verdad es que no pasa en la vida real pero vamos a hacerlo para que el ejemplo se pueda comprender aún mejor yo voy a borrar todos mis archivos y voy a crear una nueva arquitectura para crear mi página web cómo podemos hacer eso sencillo vamos a decirle entonces git rm porque ya aprendimos cómo borrar archivos y vamos a decirle git ignore vamos a decirle que borre también archivo archivo en este caso es archivo 1.txt vamos a decirle que borre archivo 2.txt y que borre nuevo archivo y por último que borre también testing perfecto le vamos a dar enter todos los archivos han sido eliminados del working directory como pueden ver ahora vamos a llevarlo al staging area vamos a decirle git add que nos agregue todo vamos a limpiar la consola vamos a hacer nuestro commit vamos a decirle git commit bueno aquí es commit menos m y vamos a decirle empezando mi nuevo proyecto web enter listo ahí está nuestro commit bla 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 todo perfecto le decimos git status menos s vemos que no tenemos nada para comitear todo está limpio perfecto si no venimos y le hacemos foco a nuestro editor de texto ya ven que todos nuestros archivos vamos a agrandar esto un poquitito miren ya todos fueron eliminados perfecto vamos a lanzar esto otra vez a un costado para ver todo bien perfecto ahí estamos bueno yo voy a crear entonces una especie como si fuese un sitio web rapidito mkdir de css y una de javascript por ejemplo estas dos carpetas adicionalmente voy a crear un archivo touch vamos a llamar este archivo index.html y listo por ahora nada más vean aquí está y dentro vamos a pasar entonces a nuestra carpetita de css y dentro de esta carpetita de css vamos a crear un archivo llamado styles.css nos salimos de esta carpetita de css y vamos ahora a entrar a la carpetita de javascript y dentro de esta carpetita de javascript vamos a crear un archivo llamado script nos salimos ahora de la carpetita de javascript y nada más por ahora nada más vamos a limpiar todo esto si nos venimos acá a nuestro editor vemos que tenemos varios cambios y dentro de las carpetas tenemos nuestro archivo styling que acabamos de crear de css y nuestro archivo script que me faltó y vamos a arreglarlo una vez me faltó el punto la extensión .js vamos a agregarla acá manualmente mucho más rápido y ya está ahí está javascript listo ahí está ahí tenemos nuestra estructura ahora si yo vengo a mi consola y le digo un git status podemos ver que creamos una carpeta css un archivo index y una carpeta js que internamente bueno tiene cada una sus archivos bueno perfecto ahora vamos a añadirla a nuestro staging area git add menos a perfecto vamos a limpiar si ahora le decimos git status menos s vemos que ya está todo listo para ser comiteado vamos a comitear esto git commit menos m nuestra estructura de nuestro sitio web perfecto le damos enter y listo ya hemos comiteado git status menos s y no tenemos nada para comitear limpiamos la consola hacemos foco a nuestro editor de texto y ahí está perfecto bueno vamos a suponer ahora que nosotros queremos bueno vean esto yo le voy a decir git log menos menos one line y vemos que estamos parados en la rama página web y nuestro último cómic fue nuestra estructura de nuestro sitio web y aquí tenemos todos los cómics este fue un cómic que yo hice edite el vídeo este fue un cómic que yo hice para anteriormente ustedes no lo vieron porque edite el vídeo pero bueno esto fue un cómic de prueba que hice bien perfecto ahí entonces ya tenemos nuestra rama página web ya tenemos nuestra estructura perfecto ahora vamos a hacer lo siguiente yo voy a limpiar la consola y me voy a ir a la rama master recuerden que para cambiar de rama primero para saber en qué rama estamos ubicados vean acá está facilito git nos lo dice de esta manera rápida entonces vamos a cambiarnos a veces de checkout y vámonos a la master listo ahí hemos cambiado la master ven lo que cambió acá en el working directory ven como inclusive teníamos abierto nuestro script y ya el editor dice que esto no existe no lo reconoce entonces ven y ven como los archivos acá volvieron y no vemos los archivos que acabamos de crear de la estructura de nuestro sitio web ¿por qué pasa eso? porque son dos ramas diferentes esta es la rama master y lo último que nosotros hicimos en la rama master fue esto y ahí quedó y esta es la rama de la página web que acabamos de hacer pero esa es otra rama es otra rama que no tiene nada que ver con la rama master entonces ¿cómo podemos nosotros traernos toda la estructura que hicimos? porque supongamos que la estructura que hicimos fue una nueva característica que le agregamos a nuestro sitio web o a nuestro proyecto que estemos haciendo o un bug que corregimos y ya lo probamos ya pasó por testing ya pasó todas las pruebas y lo vamos a subir a producción o lo vamos a hacer lo vamos a unir a nuestro proyecto en la rama master ¿cómo podemos hacer esa? esa mejora que hicimos en esa rama adicional ¿cómo podemos unirla acá con la rama master a esta estructura que tenemos acá? bueno sencillo existe lo siguiente y es el comando git merge este comando git merge únicamente debemos ejecutarlo en esta rama master no debemos ejecutarlo en ninguna otra rama porque simplemente no va a funcionar debemos estar ubicados en la rama master para después traernos los cambios de cualquier otra rama que queramos en este caso de la rama página web entonces yo le doy así git merge el nombre de la rama que quiero merchear con la rama master página web y le damos enter vean lo que acaba de suceder acá ustedes se preguntarán ¿y dónde están los archivos que estaban en la rama master? porque es como que si nos trajimos el proyecto allá y borramos los que teníamos en la rama master no 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 recuerden que cuando nosotros creamos la rama página web nosotros borramos esos archivos e hicimos una nueva estructura que fue esta entonces cuando hicimos el merge que acabamos de hacer en esta línea básicamente esa estructura, todos esos cambios que hicimos, esos archivos que eliminamos los hemos pasado a la rama master de hecho vean que acá está la descripción de lo que acaba de pasar se borró este commit, se borró este commit con este archivo, con este archivo se renombró, o sea aquí te dice todo lo que acaba de pasar se creó este, se borró este aquí te dice todo lo que acaba de pasar yo sé que si es primera vez que ven esto les puede sonar como que ¿qué acaba de suceder? pero vuelvan el vídeo hacia atrás, véanlo con calma, practiquen porque esto aún, todas las pruebas que estamos haciendo hasta ahora han sido en nuestra máquina local practiquen sin miedo, sin miedo, no va a pasar nada, están aprendiendo y los que ya tengan conocimiento bueno perfecto, ya esto lo deben de tener recontra claro y simplemente están reforzando conocimientos pero si es primera vez que ustedes ven esto, practiquen creen varias ramas, hagan varios merge hagan esto, comprendan el funcionamiento de qué es lo que acaba de suceder acá sé que esto se puede masticar un poquito de una manera incómoda pero se comprende, esto con la práctica se le agarra la caída yo soy yo soy los hiper mega seguro ahora vamos a darle, vamos a limpiar nuestra consola vamos a darle un git log menos menos one like y vemos, estamos ubicados en la rama master nos muestra la otra rama que tenemos también de nuestro proyecto que es página web y nos muestra el último commit que hicimos entonces, si yo quiero por ejemplo volver a una foto de nuestro código anterior bueno, sencillo, nosotros podemos decirle acá vamos a copiar esta foto o este commit que yo hice que dice vamos y vamos a hacer lo siguiente vamos a ejecutar git checkout vamos a colocar ese id de ese commit y le vamos a dar enter y vean ahora como hemos recuperado nuevamente esos archivos si yo le doy git log menos menos one line vemos que estamos en el commit donde aún teníamos los archivos git ignore, archivo 1, 2 y nuevo texto si yo ahora quiero volver a mi estructura que hice recién de mi página web bueno, como yo veo eso recuerden que eso es una rama aparte entonces, para ver las otras ramas que nosotros tenemos vamos a darle git branch recuerden, para ver las ramas le damos git branch enter y ahí vemos todas las ramas que nosotros tenemos en este momento estamos ubicados acá luego tenemos la rama master y luego tenemos la rama página web si yo le digo git checkout página web enter me voy a ir a mi rama de página web que tiene esta estructura sé que esto si es primera vez que lo ven pueden como que what the fuck que es lo que pasa aquí yo lo sé pero bueno con práctica vuelvo y repito todas estas pruebas las estamos haciendo de manera local no van a dañar ningún código la idea es que si van a romper algo que lo rompan justamente ahora que están trabajando todo en local o que estamos trabajando todo en local no hemos subido nada a github no estamos haciendo push a un repositorio donde ya está que se yo en producción y estamos haciendo desastre no, no, no nada que ver y sin embargo si ese fuese el escenario bueno como ustedes pueden ver podemos volver a versiones anteriores de nuestro código sin ningún problema lo importante aquí es que hay que comprender el funcionamiento de git más nada con eso tenemos bueno casi que el cielo ganado bueno ahora sí no los voy a marear más porque el video se hizo demasiado largo para lo que tenía pensado pero bueno estos son temas donde bueno en un inicio les comenté ya son temas intermedios y bueno ya vieron el por qué ya no esto da para tela para cortar un buen rato así que bueno no los mareo más muchísimas gracias por llegar hasta acá en el video nos vemos en un próximo video si me quieren apoyar por favor denle like suscríbanse comenten portense bien que anden bien sigamos aprendiendo entre todos hasta la próxima